Chicos, continuando con el tema de esta semana 9, hablaremos de la Ley de Angels. La Ley de Angels se divide en cuatro. La primera ley te habla de que cuando tu ingreso disminuye, genera un mayor porcentaje en gasto de alimentos. Y la dos te dice, cuando tu ingreso aumenta, disminuye el porcentaje en gasto en alimentos. ¿Cómo así? Si yo gano un sueldo mínimo de 850 y me lo disminuyen, 850, pongamos acá, 850, ¿cuánto gastaría de esos 850 en alimentos? Este es mi ingreso. ¿En alimentos cuánto? Bueno, profesor, yo gastaría 20 soles en alimentos diarios. 20 por 30 son 600, no puedes gastar más del 50% en alimentos. Ah, bueno, profesor, 10 soles. Ya, con 10 soles tú puedes, en la mañana, con 2 soles 50, tu maca en bolsa y tu pan con huevo y tu torreja. Ahí tienes ya tus 2 soles 50 de desayuno. Almuerzo, un menú de 5, 50 o 6 soles, una sopa de menudencia, más un lomo saltado de cebolla y tu agüita de tamarindo con sabor a jamaica. Más tu lonche, tu almuerzo, tu cena, perdón, tu cena, sería tu emoliente con tu chancay. Ahí están tus 10 soles diarios, porque tienes un ingreso mínimo y no te da para más. 10 soles por 30 días son 300 soles. Pero vamos a aumentarle un poco, para que no digan que soy muy roñoso en alimento. 425 me gasto en alimento. Significa que en alimento yo me gasto proporcionalmente el 50%. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si me disminuyen con un préstamo, un descuento y no recibo 850? ¿Saben qué? Recibo 700. Significa que tengo que bajar más el alimento. ¿Pueden vivir con 10 soles, menos de 10 soles diario? No. Entonces, significa que, esto también va a bajar un poco, pero no tanto. ¿Ya? Pero 400 que gastes en alimentos, significa que no es el 50%. Porque como te han disminuido, esto va a ser más o menos el 400. Y mitad, más o menos el 60%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Mientras más disminuya el tema de mis alimentos, el porcentaje en alimentación irá subiendo. Porque yo ya no puedo disminuir menos lo que gasto en comida. Ya no ya. Por eso va, la ley es clara. Si mis ingresos disminuyen, mi porcentaje en alimentos va a aumentar. Porque me ajustaré en todo lo demás. Yo me ajusto en transporte, me ajusto en vestido, pero en alimentos no te puedes ajustar. Tú tienes que gastar algo mínimo en comida. Por eso aumenta. Muy contrariamente, la segunda ley te dice, si aumenta el porcentaje en gasto, perdón, en ingreso, disminuye el porcentaje en gasto. En alimentos. O sea, en alimentos. ¿Por qué? Ya no gano 850. Ahora ya soy profesional y me han aumentado y estoy ganando 8500. ¿Sí? Profesor, pero si yo gano más, también gasto más en alimentos. Sí, pero tú en alimentos gastarás por calidad, pero no por cantidad. Recuerden que la cantidad es la misma. ¿Cuánto gastarás en alimentos? Bueno, siguiendo la lógica de arriba, debería gastar 4250 en alimentos. ¿Realmente te gastas 4250 en comida? No. ¿Cuánto gastarás en alimentos? Unos 2500. Miren, 2500. ¿Cuánto es 2500? ¿50%? Más o menos es el... Aprox es 30%, estamos hablando. Y mientras más aumente, ya no es 18500, es 18500, significa que ya, ok, gasto 5000 y 5000 ni siquiera representa 5000 ni siquiera representa el 10%, a ver, el 10% sería 50.000. Claro, 5000 ni siquiera representa el... el... y así sucesivamente. Mientras más aumente el ingreso, el gasto en alimentación va a disminuir. Contrariamente, si gano menos, va a aumentar. ¿Por qué? Profesor, ¿no tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Si tú ganas menos, ¿ya? Lo que te queda, la mayor parte tienes que guardarlo para comer, que es tu necesidad básica primaria. En cambio, cuando tú ganas más, vas a gastar... El porcentaje en gasto en alimentos es menor. ¿Por qué? Porque tus ingresos han subido tanto y tú no vas a comer en proporción a ese ingreso, tú vas a comer solamente en proporción en calidad. Ahora, por otro lado, tengo la tercera ley que dice, si aumenta los ingresos, el porcentaje en gastos en vestido, alquiler y luz permanecen iguales. Eso sí se adecua al nivel de vida. Si yo vivía en una quinta con un sueldo mínimo, ¿ya? Lo que gastaba en pagar mi vivienda y todo lo demás sería 25%. Pero ahora yo ya gano 10 mil soles. Aunque no crean, el gasto en vestido, alquiler, se mantiene en esos 20%. ¿Por qué? Porque ahora consumo la misma cantidad de vestido o alquiler o luz, pero con otros precios. Ya no compro en gamarra, ya no compro esas medias chinas que te hacen sudar. Compras, obviamente, un pantalón de marca que tiene un mayor costo. Alquilas, ya no alquilas en Pamplona, sino alquilas de repente en Miraflores y ya no pagas de repente una luz comunitaria de 5 soles y no ahora vas a pagar 150, 200 en lo que es luz. Y además vienen los otros extras propios de este nivel mejor de gasto. Pagarás cable, pagarás internet, etc. Por eso, este porcentaje en gastos se mantiene. Si se dan cuenta, las dos primeras leyes tienen que ver con necesidades primarias. Necesidades primarias y la tercera tiene que ver con necesidades secundarias. Y el de secundarias y algunas terciarias. Pero la última ley tiene que ver con necesidades suntuarias y sobre todo terciarias. Sobre todo. Si aumentan los ingresos, el porcentaje en gastos para educación, salud, ahorro y viajes y terceros va a aumentar. si yo en este momento mis ingresos aumentan considerablemente simplemente o el de sus padres. Miren, piensen en sus padres. Si sus ingresos se duplican o triplican, ustedes dirán chao universidad nacional o la universidad particular. Si ustedes se atendían en una posta médica y se aumentan sus ingresos dirán o la clínica Ricardo Palma Chao Postal Médica Hospital de Salud. Si ustedes tienen más ingresos sus ahorros aumentarán. Ya su chanchito pasará mejor vida y ahorrarán ya en una cuenta de ahorros y olvidarán de los viajes Lima, Cañete Lima y irán a viajes internacionales.